El presidente de la Barra de Abogados, Raúl Muriño Íñiguez, urgió al presidente municipal de esta ciudad, Enrique Pelayo Torres, a que realice un foro ciudadano para conocer si está la ciudad de acuerdo o no en la instalación de una desaladora, porque hasta el momento nadie sabe si es la mejor opción o existen más alternativas. Es muy casual que inmediatamente tomen un acuerdo de esa naturaleza, porque hay millones de pesos. Eso nos recuerda a SEMPRA cuando dijeron, decían en defensa, no, es que es una empresa muy importante, va a crear 800 mil empleados. Nosotros decíamos, no es cierto, sí, va a aceptar unos 30, 50 personas aquí, pero de intendencia. Recordó que el mismo presidente municipal ha dicho que la federación invertirá en traer el agua del hongo a Ensenada. Es un ramal que cuesta 750 millones de pesos, que no es mucho para satisfacer ahora sí que la demanda que necesita Ensenada y que se le dé, repito, a lo que tiene derecho. Por lo que ahora suena ilógico que se quiera hacer una planta desaladora. Logrando varios simposios, varias exposiciones, se llegaría a una conclusión mucho más efectiva. Ahí está, por ejemplo, la promesa que hizo EPN siendo candidato de lograr o concluir el acueducto del hongo hacia Ensenada. Con imágenes de Sabdiel Vega, reportó para 3033, Fernando Escobedo.